Se viene Juan Pablo Bataglia, cuarta cumbia de esta noche Se viene el tema de Lía Cruzet, Música Maestro, ¡vamos! ¡Vamos con la cumbia, Marixa! ¡Ah, bueno, mi amor se puso Marixa para arrancar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Bueno! ¡Cúmero uno! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí va! La cumbia comenzó a mover los pies Pero mire que llegó ¡Ah, ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bueno, Marixa! ¡Bueno, Marixa! ¡Bueno, Marixa! ¡Qué buena! ¡Eso! ¡Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¡Como se mueve esta brava de esta abuela, Salomé! ¡Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¡Como se manda esta abuela, apagamos los pies! ¡Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¡Mueve la cintura con su mano hacia derecho y al revés! ¡Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¡Eso! 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 ¡Muy! ¡Eso! ¡Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¡Bien! 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 ¡Impresionante! ¡Déjanos a lo lejos!